Queremos evaluar la integral de línea dada. Tenemos la línea integral de Y, a lo largo de la curva C, donde la curva C se define aquí paramétricamente, donde tenemos X es igual a T al cuadrado e Y es igual a T, donde T está en el intervalo cerrado de 0 a 6. Observe también cómo tenemos diferenciales S en la integral de línea, lo que significa que nos estamos integrando con respecto a la longitud del arco. Si graficamos la curva C en el plano C, sería esta curva aquí. Así que nos estamos integrando a lo largo de esta curva. No a lo largo del eje X o Y, como lo hemos hecho en el pasado. Mirando nuestras notas a continuación, para encontrar la línea integral, vamos a escribir la función integrada, F de X, Y, como una función de T, usando X de T y de T, que son las ecuaciones paramétricas para la curva C. Y entonces el diferencial S es igual a la raíz cuadrada de X' de T al cuadrado más Y' de T al cuadrado de T. Deberíamos reconocer esto desde que determinamos la longitud del arco antes en el curso. Ahora a veces la curva C se da como una función de valor vectorial, por lo que si se dio como R de T, también podemos decir que el diferencial S es igual a la magnitud de R' de T de T. Ahora, antes de evaluar esta integral de línea, veamos esto gráficamente en tres dimensiones. Entonces, la función integrada de F de X, Y es igual a Y es este plano azul aquí. La curva C es esta curva roja en el plano C, así que nos estamos integrando a lo largo de esta ruta, y debido a que la función integrada no es negativa a lo largo de esta ruta, el valor de la integral de línea será el área delimitada por la curva roja. Y el avión azul. También grafice la curva roja correspondiente que estaría en el plano azul, esta curva aquí, para que podamos ver más fácilmente que estamos determinando el área, nuevamente delimitada por el plano, y la curva roja. Otra forma de pensar en esto es que si construyéramos una cerca a lo largo de esta curva roja hasta el plano azul, y luego determinamos el área de esa cerca, ese sería el valor de la integral de línea. Volviendo a nuestro trabajo. Comenzando con la integral de línea dada. Primero necesitamos escribir Y como una función de T usando X de T y de T. Notaremos que Y es igual a T, por lo que podemos sustituir T por Y. Y de nuevo el diferencial es C es igual a la raíz cuadrada de X' de T al cuadrado más Y' de T al cuadrado de T. Entonces tenemos la raíz cuadrada. Y luego porque X es igual a T al cuadrado, X' de T es igual a 2T. Y como Y es igual a T, Y' de T es igual a 1. Entonces tendremos la raíz cuadrada de 2T al cuadrado más 1 de T al cuadrado. Y ahora, si la integración de límites para T, se nos da que T está en el intervalo cerrado de 0 a 6, por lo que integramos de 0 a 6, con respecto a T. Y ahora simplifiquemos la función integrada. Escribamos la raíz cuadrada usando un exponente racional. Entonces tendríamos la cantidad 4T al cuadrado más 1 a la 1 2 potencia de T. Ahora para realizar la sustitución de U para evaluar esto, entonces U es igual a 4T al cuadrado más 1. Entonces el diferencial U es igual a 8T de T. Aquí solo tenemos T de T, así que dividiremos ambos lados entre 8. Entonces tenemos 1 8 diferencial U es igual a T de T. Entonces, si es necesario, podríamos pensar en todo esto en término de U como, nuevamente P de T es igual a 1 8DU. Y la cantidad 4T al cuadrado más 1 a la mitad, sería U a la mitad, lo que significa que la antiderivada sería 1 8. veces U al 3 2 dividido por 3 2, o 2 3 U al 3 2, por lo que en término de T tendríamos, 2 3 veces la cantidad 4T al cuadrado más 1 al 3 2. Observe que aquí podemos simplificar, hay 1, 2, 2, 4, 2 y 8. Entonces tenemos 1 12, y luego cuando T es igual a 6, tendríamos la cantidad 4 veces 6 al cuadrado más 1 al 3 2 menos cuando T es 0, tendríamos 4 veces 0 al cuadrado más 1 al 3 2. Simplificando tenemos 1 12 veces, aquí vamos a tener 145 a 3 2. Menos, este va a ser uno de los 3 2, que es solo 1. Entonces, este sería el valor exacto de la integral de línea como una aproximación decimal, esto sería aproximadamente 145.4193. Y nuevamente, debido a que la función integrada no es negativa a lo largo de este camino, esto representa el área delimitada por esta curva roja en el plano C. Y este plano azul, que es la función integrada. Así que acabamos de encontrar esta área aquí. Y nuevamente, podemos pensar en esto como si, si tuviéramos que construir una cerca a lo largo de esta curva hasta el plano azul, el área de la cerca sería el valor de la integral de la línea. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.